Rico vs Pobre Mika Sosu Mañana del Rico Mañana del Pobre Hora de despertarse del Rico ¡Adiós! ¡Adiós! Señorita Sofía Ya han sonado todos los despertadores Debe despertarse ya Pero todavía es muy temprano Son las 12 Vale, me levanto ¡Ay no! Un poquito más Hora de despertarse del Pobre ¡Levántate, mago! ¡Que así va a despertarse! ¿Todavía son las 6? Pues ahora con este despertador ¡Levántate, mago! ¡Ya te he dicho que son las 6! ¡Adiós! Todavía no se ha despertado ¡Ya son las 6 y media! Pues toca este despertador ¡Que ya te he dicho que te levantes, hijo! ¡Ay, vale! ¡Ya me levanto! ¡Adiós! ¡Aseo del rico! Señorita Sofía Ya es muy tarde Y ya es la hora De que vaya usted al colegio ¡Adiós! Todavía tengo que lavarme la cara Para cepillarme los dientes ¡Qué pereza! No se preocupe, señorita Sofía Ese problema se arregla rápido Encendemos el modo lavar cara Modo de masaje para que se despierte bien Modo de masaje para que se despierta bien Modo peinarse Y por último, modo cepillarse los dientes Aseo del pobre ¡Suscríbete! Hora de cambiarse del rico Como siempre no tengo nada que poner ¡Me puedo poner el outfit especial Sofibon! ¡Y así hoy voy a brillar! Hora de cambiarse del pobre ¡Mamá! ¡Los calcetines no se han secado desde ayer! ¡Me da igual! ¡Son los únicos que tienes para cambiarte! ¿Qué más quieres de mí? Si no quieres, pues ve si calcetines y ya está Menos mal, por lo menos el resto de la ropa se ha secado Porque si no tendría que ir al colegio entero mojado Desayuno del rico ¡Su desayuno está listo, señorita Sofibon! ¡Ya, ya voy! ¡Otra vez! ¡Otra vez lo mismo! ¿Qué? ¿Ni siquiera hay un zumo natural? No se preocupe, señorita Sofí, ahora se lo traigo ¡Ya me tienen harta esos chuches! ¡Cada día son los chuches y chuches y chuches para desayunar! ¡Venga el zumo! ¡Por culpa de estos ayudantes siempre llego tarde al colegio! Aquí tiene esos zumos, señorita Sofía ¡Que aprovechen! ¿Dónde está mi serie favorita? Bueno, así usted seguro que no llegará a tiempo al colegio ¿Qué? Pero todo lo que quieras, señorita Sofía Desayuno del pobre ¡Vale, más largas, pobres! ¡Aquí va a llegar! ¡Vale! 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 ¡Vale, más rápido! ¡Ya es la hora para salir de casa! ¡Ah! ¡Qué día más bueno es hoy! Hora de ir al cole de Rico No tengo ni un poquito de ganas de ir hoy al colegio Este problema lo podemos solucionar fácilmente Podemos mandar su doble al colegio Sí Entonces vamos a elegir el ejemplar Sígame, señorita Sofía Este ejemplar le puedes sustituir hoy en el colegio, señorita Sofía ¿Le gusta? Bueno, vale, que vaya Pero estudia bien y ni se te ocurra copiarte en el examen Te puedes ir Hora de ir al cole de rico Claro que es un día bueno Todavía no sabes la noticia que te espera hoy Cuéntame, cuéntame, ma Que hoy no vas a ir al colegio andando ¿En serio? ¿Cómo? Hoy vas a ir en coche ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Voy? La primera vez en mis 14 años Voy al colegio en coche Madre mía, no me lo puedo creer Este es el mejor día de mi vida Sí, hijo Gracias a Dios las cosas están mejorando Quiero ver el coche ya Quiero verlo ya Pues sí, has terminado de desayunar Coge la mochila y vamos ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este No veas No me lo creo Imposible Pero esto sigue siendo muchísimo mejor que a pie Unos escalones Que tengas un buen día ¿Qué puede ser mejor que un hijo feliz? 10.000 likes para la segunda parte Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós, amigos! Suscríbete Y dale a like